Hola, mi nombre es Valentina, tengo 10 años y mi proyecto se llama Minca. Es una aplicación creada para consolidar una red ecológica virtual, para dar una segunda vida a aquello que consideramos basura. Minca en quecho es hoy por ti, mañana por mí. Mi aplicación está dividida en dos pilares fundamentales. Muestra cómo podemos separar los residuos inorgánicos, reciclables y no aprovechables. Yo comencé en un concurso que se llama Tecnovation Girls, que tiene como misión empoderar a las niñas a que seamos líderes e innovadoras. El consejo que yo les daría a todos los niños sería que para comenzar un gran proyecto necesitas valentía. Para terminar ese gran proyecto necesitas perseverancia. Valentía es atreverte a darle una solución al mundo y soportar esos comentarios malos que te dicen no, está mal, ¿por qué no pusiste esto? ¿por qué no pusiste lo otro? Si tú piensas que está bien, está bien. Nunca te caigas cuando te den comentarios malos, porque a veces los puedes compartir en comentarios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.